No sabes cómo estoy ganando en el boliche. El otro día estaba acá sentado, vi una mina divina y me dice... Hola, ¿te puedo sacar una foto? Wow, ¿a mí? Sí, claro, obvio. Tengo una amiga que le va a encantar conocerte. Wow, una foto a mí. Envié y recibí fotos en tu CTI. Agregales texto y sonido. Habla con los sentidos. Habla con CTI. Habla con CTI.